Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Rogo al Toluca contra América? Expertos juzgan el gol anulado a Zambezzo. La polémica arbitral estuvo presente en el partido de ida de las semifinales de la apertura 2022 en la Liga MX en la serie de los Diablos Rojos del Toluca contra las Águilas del Club América, pues en el segundo tiempo, Marco Antonio Ortiz anuló un gol a favor de los Escarlatas por instrucción del VAR, supuestamente por un fuera de juego, dejando un mar de dudas para los aficionados, pues no quedaron conformes con las tomas ofrecidas en la transmisión de 2DN. El experto arbitral de la cadena de ESPN, Felipe Ramos Rizzo, aclaró la situación. La decisión de fuera de juego no es de Marco, sino del VAR. El gol anulado a Toluca es una jugada muy brava, pero el VAR decidió que era fuera de juego, de lo bueno la conducción del juego, así como la aplicación de la ventaja. Hasta la jugada de Henry el arbitraje era muy bueno, pero esa jugada se les escapa al final y aunque no repercute en el marcador del partido, Martín no debería jugar el siguiente partido, aclaró respecto a la expulsión que debió aplicársele al delantero americanista tras un planchazo contra el arquero Thiago Boulpi. Debido a este par de acciones, Fabián Stey, ex jugador de los Diablos y analista de Fox Sports, se lanzó en contra del arbitraje durante el programa La Última Palabra y aseguró que el silbante perjudicó al Toluca con sus decisiones. Perjudicó el arbitraje al Toluca porque el América demostró en el segundo tiempo de que está hecho y puso en jaque al Toluca, también hay que darle mérito al rival, comentó, pese a que el América fue beneficiado. Thi también reconoció que las Águilas despertaron en el segundo tiempo y pusieron en aprietos al Toluca, aunque esto no quita que el duelo fue manchado por las decisiones arbitrales. Por otro lado, Leo Fernández se crece y amenaza a las Águilas para la vuelta. Para Leo Fernández, Toluca puede volver a dar la sorpresa en las semifinales y esta vez meterse al Estadio Azteca para ganarle de nueva cuenta al América en su campo, donde quedó invicto este Apertura 2022. La verdad es un estadio histórico, pero sinceramente con toda la tranquilidad te digo que a este equipo no le puede pesar el estadio. Estamos todos juntos adentro de la cancha, somos 11 contra 11 más los que entran. Entonces el estadio es lo de menos, a nosotros nos toca ir a hacer lo que tenemos que hacer, expresó. Fernández aseguró que pese a la ventaja que se llevan en el marcador, el Toluca deberá de salir a ganar el partido de vuelta, pues su grandeza e historia así lo demandan. Sobre el arbitraje, Fernández no quiso entrar en polémica y reveló que su director técnico, Nacho Ambriz, les recomendó no engancharse con el trabajo de los silbantes y concentrarse en jugar. Para finalizar, Thiago Boulpi deja recadito a Henry Martín tras polémica patada. Al término del partido, el meta sudamericano se mostró feliz por el resultado y aseguró que en ningún momento tuvieron en mente la racha de 14 partidos sin derrota de las Águilas, adelantando que aún no se siente clasificados, pues están conscientes de que les restan 90 minutos muy complicados en el Estadio Azteca. «¿Feliz? Creo que se hizo un gran esfuerzo. Nuestro objetivo no era el invicto en el Nemesio Díez. Todavía quedan 100 minutos en el Azteca. Si Dios quiere, ir a la final», comentó Boulpi para Fox Sports. Boulpi fue cuestionado sobre la jugada en donde Henry Martín le pega una patada en el rostro en una pelota dividida dentro del área, misma que no fue juzgada con cartulina amarilla o roja, como muchos especialistas evaluaron, pero el meta del Toluca minimizó este hecho y aseguró que no cree que el delantero de las Águilas haya querido hacerle daño. «Si me pegó, al final no he visto la repetición». «No creo que lo haya hecho con mala intención. Al final hay muchas herramientas y pueden tomar la mejor decisión». «Prefiero no involucrarme en esto», reconoció Thiago Boulpi. «Pará la vuelta en el Azteca». Boulpi acotó que el Toluca tendrá que jugar de manera inteligente y saber manejar la ventaja que llevan en el marcador, por lo que no pueden regalarle nada al América en su casa.